Y el precandidato presidencial Leopoldo López aseguró que su principal objetivo de llegar a ganar la contienda electoral será enfrentar la inseguridad. Durante una caravana que recorrió las calles de la ciudad capital aseguró que los venezolanos necesitan soluciones definitivas por lo que es necesario atacar el flagelo con acciones concretas. Y la primera decisión es depurar los cuerpos policiales, sacar a los corruptos con uniformes, pero además de eso aumentar el número de funcionarios policiales, darles la mejor dotación, la mejor formación y el mejor acompañamiento a su estabilidad social. El segundo tiene que ver con enfrentar la impunidad. El precandidato presidencial dijo que el ciclo de debate que se llevará a cabo próximamente, los tres candidatos de oposición favorecerá la campaña electoral a través del contraste de opiniones.